Y ahí no paró la cosa porque, ¿qué creen? Pues bueno, se enamoró, más bien le gustó, pues, el que le puso la anestesia. ¿Qué les parece? Vamos a ver lo que nos dijo. Otras noticias, qué guapo estaba mi anestesiólogo, estaba precioso. Y todavía me dice, ay, hola, ¿me recuerdas? Y yo no lo recordaba. La verdad, de mujer, si yo hubiera visto a un hombre tan guapo, me hubiera cortado. Pero pues, qué guapos doctores había que... La verdad, de mujer, si yo hubiera visto a un hombre tan guapo, me hubiera cortado.